Precaución Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base De esa forma el escándalo Sé que escondas buscándolo Déjame meterlo hasta abajo y levántalo O dejarte mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te suba el líquido Yo no soy tímido, ahora puse el duly Con los colmillos puestos pa' morderte el duly En medio de detección de guapa salte el rolly Nosotros la montamos aunque llegue la coli Hey, what, 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 tía Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, 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 duro Llegaron los perros salvajes Recuerda que soy una tierra Presa por naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa, corre, tengo una sorpresa Dale, oh, como sigue, dale, oh Como sigue, dale, oh Como sigue, dale, oh Como sigue, lo traviesa Corre, tengo una sorpresa Suelto buscando una presa Recuerda que soy una tierra Por naturaleza Con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así el juego, tú me entiendes ¿Cómo te gustan los problemas, qué? Si lo buscas, te quemas Porque yo tengo el fuego que te prende Porque yo tengo el fuego que te prende Si lo buscas, te quemas ¿Cómo te gustan los problemas? Así es el juego, tú me entiendes No te ilusiones, me entro con malas intenciones Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Lo que le hace ¡Duro! La pillamos fuera de la fe ¡Duro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!